Atención, dice, mi ley ya habla de milagro económico sin precedentes en Argentina. Llega el primer superávit trimestral desde el 2008, nada más y nada menos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Zabache, que nos habla nada más y nada menos que de nuestra querida Argentina. Buenas noches a Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Un fuerte abrazo a Zabache. Ya llegan las primeras buenas noticias. Un superávit trimestral desde el 2008 y lo ha conseguido mi ley en cinco meses, nada más y nada menos, cuando lo han dejado a un país muerto en estado directamente de defunción. Exactamente, es un logro impresionante. Desde el 2008 no se producía este tipo de superávit fiscal. De hecho, para el gobierno todavía sigue siendo muy alta la inflación. Ha conseguido que la inflación de un 27% en diciembre bajara a un 11% en marzo y se espera que en abril llegue a un dígito. Esto es impresionante. Todo consecuencia de todo lo emitido. Esto es bueno aclararlo, ¿no? Que todo esto, este trago amargo que estamos viviendo, es consecuencia de todo lo emitido y todo lo hecho por el kirchnerismo chavista, que ya, bueno, tuvo 16 años en el poder y fue destrucción política, social, moral, bueno, destrucción de toda clase. Es muy importante también decir que el gobierno, el país que recibió mi ley, estaba vía directa a una hiperinflación. Y él lo está logrando evitar, es un día a día y la verdad es que el trabajo es enorme. Y es también bueno decir que la otra cara de todo esto es que si no hace las reformas que tiene que hacer mi ley, que las está llevando adelante, la opción es ser Venezuela, un país con el 95% de pobreza. Entonces no hay otra alternativa sino ajustarse los cinturones, ¿verdad? Hacer cuentas, recortar donde hay que recortar y salir hacia adelante para que prospere el país. Y la gran mayoría de los argentinos y los habitantes que vivimos en este hermoso país lo sabemos. Ahora, vamos por buen camino. La brecha del dólar oficial y los 24 tipos de cambios se han reducido. El riesgo país pasó de 2.700 a menos de 1.150. Este superávit permite ahorrar y al Banco Central acumular las reservas en dólares. Eso es muy importante. Es la determinación del gobierno, es gastar menos de lo que se produce. Ordenar las prioridades entre lo que se puede y lo que se debe gastar. Ahora, también te tengo que decir e informarles a todos que contra cara de todo esto, ayer hubo una marcha de estudiantes en toda Argentina, muy llena de estudiantes de todas las universidades, porque lamentablemente el kirchnerismo chavista vuelve a ser de las suyas y ha engañado a un montón de gente de las universidades, haciéndoles creer que mi ley quiere cerrar todo lo que es educación. Y fíjate cómo son de hábiles esta gente a nivel comunicacional que hay libertarios que apoyan a mi ley que estuvieron en la marcha preocupados por lo que pasaba. Entonces, fíjate, hay que entrar en conciencia de que esta gente sabe manipular mediáticamente y por eso es tan importante la batalla cultural y de las ideas. Por eso repito que mi ley no piensa cerrar ninguna educación, ninguna universidad. La prioridad de mi ley es que haya gente, bueno, capacitada como él. Él es una persona, ejemplo mismo de lo que puede hacer la educación aquí en Argentina. Absolutamente para nada. Lo que propone mi ley es que el presupuesto vaya a donde tiene que ir y el tema aquí es la auditoría. Mi ley quiere auditar las universidades públicas y es aquí donde los kirchneristas chavistas hacen una explosión y tratan de evitar esa auditoría porque sabemos que hay, como se dice aquí en Argentina, curros, cajas negras que no quieren que se sepa porque se roban el dinero y por eso tanto la salud y la educación pública son de mala calidad porque todo el dinero se lo roban esta gente. Lo peor de esto, y permíteme contarte como curiosidad, que en esa marcha, que supuestamente es una marcha genuina de estudiantes por una preocupación, resulta que lo que se vio en la marcha fue a dirigentes kirchneristas, piqueteros, sindicalistas, montaron un escenario frente al Congreso donde los únicos que hablaron fueron los kirchneristas chavistas llamando casi a voltear al presidente. Entonces, claramente, es una marcha política impulsada por el kirchnerismo chavista para debilitar al presidente. Por supuesto que el presidente toma esto como un principio de revelación y sabemos que el principio de revelación son los hechos que se producen, que nos hacen ver quiénes están del lado de la libertad y quiénes no y cómo manipulan una manifestación genuina de preocupación de estudiantes para convertirla en un hecho político a favor del kirchnerismo chavista. Azabachi, te voy a hacer una última pregunta muy breve. Tú estás en Argentina. Sí. Se está notando una ligera mejora, los precios, digamos en el día a día la gente nota, aunque sea mínima la mejora, sabemos que en datos macroeconómicos la mejora es brutal, o sea, de la noche a la mañana, pero eso ya está teniendo reflejo en la gente de allí de Argentina. En los supermercados ya la aceleración de la inflación ya va en retroceso, siguen aumentando porque lo que se está produciendo es una desaceleración de esa inflación. Lamentablemente todavía en el bolsillo de los ciudadanos, y hablo de la clase media, todavía no se siente, pero todo indica a nivel macro que vamos por buen camino. De hecho, el presidente habló en una cadena… Si los precios ya no suben a la velocidad que subían antes, ya lo está notando. Exactamente. O sea, eso ya es un beneficio directo. Es un beneficio directo y, bueno, dicho por el presidente en varias cadenas nacionales, él quiere, en el momento que esto comience a despegar, que él habla de una B, bajar los impuestos. Sabes que la inflación es el mayor impuesto que puede recibir la gente que menos tiene. Entonces, para él es un mandamiento, como lo ha dicho él, bajar la inflación, llegar al déficit cero, como lo está haciendo, y cuadrar todas las cuentas para entonces empezar a prosperar. Y para él es muy importante liberar libertario al fin. Sabes que sentimos todos nosotros que entendemos sus ideas, que los impuestos es como que se estuviesen asaltándote. Eso que vende el kirchnerismo como la justicia social es una injusticia social porque le roban a la gente que produce para dárselo a otras personas. Y los impuestos aquí en Argentina son muy grandes. Te hablo de ciento noventa y pico de impuestos. Una barbaridad y nada funciona, que es lo peor, porque todos se lo roban. Entonces, mi ley está muy claro en el trabajo que está haciendo. Yo me parece que lo ha hecho en cuatro meses excelentemente bien. Por supuesto que hay muchos focos kirchneristas, chavistas, tratando de ponerle palos en la rueda y él tiene que maniobrar, no sé cómo le dicen en España, pero tiene que manejarse, tiene que tener cintura para llevar todo esto, que de verdad no quisiera estar en sus zapatos. Es muy grande toda la destrucción que ha hecho el socialismo del siglo XXI en Argentina. Bueno, pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo. Y cómo no, como todos los programas, a ver si te puedes despedir con ese grito de guerra que nos hace tan feliz a todos los que seguimos América Directo. Claro que sí, los abrazo con el corazón. Recuerden seguirme en arroba Azabache Online en todas mis redes sociales. La libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.